Hola escritor de mi club, aquí está nada, estamos en Hostel Plus de Cataluña y bueno, este es ya el capítulo 2-3, y bueno, este es ya el último torneo, ya se sigue y mi gente, el día 13, ya jugamos un torneo fuera de casa bueno, desde la victoria de Inca no había avisado y bueno, y ahorita estamos el día 11 y a ver si conseguimos ganar el día del próximo torneo a mi enganza de Barça y Barça de su yo y bueno, a ver si le hacemos y nadie a la gente se le gusta todo y bueno, el último rival es Barça y Cataluña ¿cómo hará el final? no lo sabemos, sea mal o bueno o lo que sea y bueno, no lo sabemos y nadie a los lectores, que disfrute y nadie dice, a los viva Cataluña pues no hay más, a los lectores y no hay más, a los lectores, que disfruten ¡Gracias! 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 ¡Gracias!